¡Que alabamos Jesús! ¡Cuánto dice en gloria a Dios! ¡Sea bienvenido! ¡Todos sean bienvenidos! ¡Ay, la, 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 la! Bienvenidos los presentes que han llegado en esta hora A escuchar la cantarecia de mi voz clara y sonora Fresca como agua del río cuando les punta la aurora Tengo ausencia de veguero en la virtud que me adorna Hoy le doy gracias a Cristo por su labor redentora También porque me permite cantarle música criolla A través del ministerio que ustedes mismos apoyan Derrama tu bendición en lo que mi alma te implora Dale aliento al abrigido, dale consuelo al que llora Que el premio de este canto reflexione su memoria Te lo pediré cantando con arpa cuatro y bandola En tiempos de periquera, de pajarillo y chipola Porque para cantar joropo soy una locomotora Para improvisar el verso traje una computadora Para pelear con el diablo traje una mendrelladora Llena de palabras bíblicas con balas explotadoras En el campo de batalla mi defensa se asesora Con el Espíritu Santo y su gracia salvadora Padre mío envía los ángeles para custodiar la zona Para que se vayan los males, toda peste destructora En nombre de Jesús fuera malicia perturbadora Este sitio se reclara, casa donde Dios se adora Albergue pa'l caminante, medicina sanadora Libertad para los presos y para el que consume droga ¡Ah! ¿Cuándo están dispuestos a hacer el zapateo? ¡Vamos! Y que nos gocemos con todo el mundo Vamos a gozar con Jesús de Nazaret Y a su nombre Te bendecimos Jesús La gloria sea para ti Jesús Toda la alabanza, toda la gloria Te bendecimos Jesús Reciba toda gloria Jesús Reciba toda gloria Jesús Solucen Jesús ¡Azántate! ¡Ay! Ay Lalay, lalay, venezuela, tú que oyes mi canción es me LUCA Es que ella adora, te da la oportunidad de escaparte de la olla Ya que el infierno está ardiendo para la gente pecadora Yo se lo digo cantando, de la manera más criolla Pues no quiero que le pase lo que hace Domingo Morra Que llovió fuego y azufre, y lo se salvó de broma Amigo, tú que me entiendes porque usted no reflexiona ¿Qué pasaría si esta noche le llegara la pelona? Derechito iría al infierno si no encontras la corona Yo le hago este comentario, a ver si usted reflexiona Porque Cristo está que llega de una forma triunfadora Y la Biblia dice claro, Dios honra a los que le honra No quisiera concluirme en mi compra voladora Quiere volar y volar, de Caracas a Amazonas De Mérida a Cumaná, de Guayana a San Cristóbal De Alzuandica, de Trujillo, de Falcón a la Colonia Lara, Yaraco y Valencia, llenar agua a Garrocola Sobre las alas del viento, bien marina con aurora Volveré al estado huárico, por Guayasal y Cazorra Dama van coro somando y hago una vuelta redonda ¡Dios les bendiga!